Notamos que las condiciones están fluctuando entre los 80 hasta los 90 grados, parece que tenemos un problema, me imagino con las luces, pero no se preocupen, seguimos con el tiempo, las temperaturas para hoy van a ser aproximadamente de 100, de 100. Here in the downtown area, restaurant and bar owners are concerned primarily with the rise in violent crime, they say that, seriously, guys, I'm on a deadline, we're trying to work here, I don't bother you at work, sorry, thanks, okay, here we go, three, two, here in the downtown area, restaurant and bar owners are concerned primarily with the rise in violent crime. Careful on that, Court. Whoa, 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 oh my goodness, hang on, hang on, here, I'm sorry, grab his hand, grab his hand, sorry, are you okay, hang on, what's wrong with you, man, sorry, Ed and Ann, we'll send it back to you, we'll send it back to you, what are you doing here, look, they're big, this one is about 12 pounds, but they can grow, a lot of who are still to hell, desafi- Oh, no, are you okay? Shoot? No, no, necessarily, uh, horses that are for breeding purposes stay out, uh, under. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No hay más que John van de Heuvel. John, mi primera pregunta a ti, ¿qué opinas de misdaad programas en televisión? Sí, es un programa que ha habido años en televisión, es un programa de Peter R. de Vries. Sí, es un poco de concurrencia para mí, pero en sí... Oh, shit. Oh, chicos. No, 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 no. No, 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 no. La temperatura continúa fresca, sobre todo por la mañana, con mínimas de 9 grados y valores máximos elevados, entre los 20 y los 28 grados centígrados. para mitad de la mox. It took over two weekends to build and I'm really excited because next week the Guinness Book of World Records team are going to come to evaluate it and I'm really looking forward to that. Hello? Oh. Jeez, Brian. I don't know what to say. No, no, no. Muy buenos días. Estamos a hoy a 17 grados. No, no. Mancho, ahí se lo estoy haciendo bien. Uh, ah. Ya, perdón, perdón. Estamos en una humedad del 49%. Un viento del suroeste a 5 kilómetros por hora. Ah. La mínima temperatura de hoy amanecimos. Pero ni habíamos amanecido. Salud. Salud para todos los que están cumpliendo años que se quedaron ahí, ahí festejando. Vamos a tener una máxima temperatura de 17 grados centígrados para mañana. No. Para mañana. Hoy no amanecimos con 7. Mañana. Está borracha. Está borracha. No, no me equivoqué. Está borracha. Está borracha. Está borracha. Una disculpa del público que aquí no me dejan oír con el chichado. Bueno, todos los días vamos a estar lloviendo. Y para mañana 12 grados centígrados. Ay, ay. Perdón, perdón, perdón. Bueno. Y en el calendario solar. Ay, chico. Pues es que yo no venía. ¿Para qué era? ¿Para usted? No, por esto. Pero a mí no me tocaba venir. Angela, ni por si has notado. Por favor, metanme salvo. Un poquito más, ya no vamos. Bueno, para el calendario solar. Chuck LAPD commander Andy Smith tells me tonight that these are cases back from the height of the Manson family crime spree for decades. Oh, my God. That is it. Oh, my God. Oh, no. This is what just happened. That thing was crawling on my... ...de honor el príncipe Wilhelm, quien por cierto concluyó su mensaje con una versión muy libre de un conocido refrán mexicano. Escúchelo. Let me conclude by giving you a mexican proverb. Camarón que se duerme se logeva la chingada.